Ante la sensación de inseguridad, sabemos que el binomio, Estado y población deben estar más unidos para combatir de manera efectiva a la delincuencia. Por ello, los efectivos policiales pertenecientes a la Comisaría de Mala, conjuntamente con el Serenazgo y las autoridades, realizaron una campaña de sensibilización para la seguridad ciudadana. La finalidad fue incentivar a los ciudadanos de Mala a participar y cooperar con las autoridades locales para reforzar los sistemas de seguridad, además de demostrar la presencia policial y del Serenazgo. La actividad se llevó a cabo bajo el nombre de Vecindario Seguro, proyecto que busca dar la verdadera relevancia que deben tener las juntas vecinales en cada barrio. ¡Gracias!